Muy buenas tardes, distinguidas, condecoradas con la orden al mérito de la mujer, ministra de la mujer y poblaciones vulnerables, ministras, ministros que nos acompañan, embajadores, embajadores que están participando en este importante evento, distinguidas autoridades, familiares de las condecoradas, amigas y amigos todos. La condecoración con el orden al mérito de la mujer 2019 es una oportunidad para reconocer en nombre del Perú a 14 ciudadanas por su valioso aporte hacia la construcción de una sociedad igualitaria, la defensa y promoción de los derechos de las mujeres y el desarrollo sostenible del país. Al entregarles hoy esta condecoración, al mismo tiempo rendimos homenaje a todas las mujeres del Perú, de costa, sierra y selva, quienes con esfuerzo y dedicación contribuyen al desarrollo desde sus hogares, centros de trabajo, colegios, hospitales, pequeñas, medianas y grandes empresas, instituciones públicas y privadas, instituciones policiales, militares, entre otros espacios. Las mujeres han recorrido un largo camino lleno de obstáculos y dificultades para ser reconocidas en sus derechos, trascender y tener la posibilidad de participar efectivamente en la sociedad. La vida de las mujeres se limitó durante mucho tiempo al cuidado de los hijos y las tareas domésticas y a trabajos manuales artesanales. Somos una sociedad que había olvidado y desestimado el rol de la mujer en importantes episodios de nuestra historia. Sin embargo, las mujeres han jugado y juegan hoy un papel fundamental en nuestra sociedad. Afortunadamente, la historia y el devenir están cambiando. Por eso, actividades como la de hoy nos permiten evidenciar la contribución de las mujeres en en la construcción de nuestra historia y el fortalecimiento de nuestra democracia. Conocerlas y conocer su vida nos inspira a reproducir estas buenas prácticas en cada uno de los espacios públicos y privados. Ustedes, queridas compatriotas, están construyendo ciudadanía. Las doce categorías definidas para la condecoración expresan la presencia y aporte de las mujeres en diversos campos. Contamos con condecoradas que contribuyen en la ciencia y la tecnología, las artes, el deporte, la defensa y seguridad nacional, el campo empresarial y a la labor social. También aquellas que aportan a la promoción y protección de los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, originarios y de las mujeres de los pueblos afroperuanos. Mujeres que, en resumen, son un gran ejemplo de vida y de superación de adversidades, que han dedicado su tiempo a la promoción de los derechos y a la igualdad. Mi gobierno está firmemente comprometido con la igualdad de género y la protección y promoción de los derechos de las mujeres en toda su diversidad. Hemos tomado una clara decisión política para avanzar hacia la eliminación de la intolerancia y las barreras sociales, institucionales y estructurales que les impiden ejercer plenamente sus derechos fundamentales. Precisamente reconociendo el liderazgo de las mujeres en la vida política de nuestro país, venimos impulsando la paridad y la alternancia en la conformación de listas de candidatos a cargos de elección popular. Quiero asegurarles que no daremos marcha atrás en este objetivo. Desde el Poder Ejecutivo reconocemos la capacidad de las mujeres sin discriminación, razón por la cual hemos nombrado y tenemos actualmente un gabinete de ministros con la misma cantidad, mitad hombres, mitad mujeres, gabinete paritario. Y contamos en este momento con muchas mujeres que ocupan cargo de primer nivel en diferentes puestos importantes del gobierno. A portas del Bicentenario de nuestra independencia, esta es la oportunidad de preguntarnos qué país queremos dejar como legado a las nuevas generaciones. Estoy convencido que queremos un país, nuestro Perú, en el que todas y todos podamos vivir en igualdad, al margen de su condición socioeconómica, sexo, origen, creencia religiosa u orientación política. En este mes de noviembre, en que conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, quiero que esta condecoración, orden al mérito de la mujer, sea una oportunidad para hacer un llamado al país y generar un compromiso nacional que nos incluya a todos y todas. No sólo es un llamado a la reflexión, sino a la acción de todos los peruanos. No podrá haber paz, ni progreso, ni igualdad, ni desarrollo sostenible, si no respetamos y garantizamos plenamente los derechos de las mujeres. Una vez más, mis felicitaciones y mi reconocimiento a las condecoradas, su ejemplo nos impulsa a seguir trabajando desde el Estado para promover una sociedad más inclusiva, más democrática y más justa. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.